El Magisterio de la Provincia Guarantina de nuevo se tomó las calles del centro de San Gil y se concentraron en el Parque Principal La Libertad para exponer ante la comunidad la problemática que aqueja a este sector de la educación. Así se obtuvo el diálogo con dos educadores de diferentes localidades de la provincia. Seguimos en la lucha, seguimos manifestando nuestro inconformismo con las políticas educativas del actual gobierno, los engaños a los cuales ha sometido al pueblo colombiano, la indiferencia entre la protesta, vemos como el país está prácticamente patas para arriba y el señor presidente no se refiere a ninguna de las situaciones que se presentan, ni el paro en el Chocó, ni el paro en Buenaventura, ni la situación de los trabajadores estatales. Un gobierno que a la fecha no ha querido firmar un contrato con una entidad que nos garantice un servicio al cual tenemos derecho, primero que todo como la dignidad de todo ser humano y segundo porque de nuestro salario nos están descontando un alto porcentaje para garantizarnos el servicio adecuado. Es así que muchos compañeros y compañeras tenemos que pasar como siempre por la misma tarea como los cenicientos para que nos adjudiquen una cita que mucho después de que la persona esté enferma, está crítica, la adjudican con malos tratos, con evasivas y con un trato que realmente denigra muchísimo de nuestro derecho por una salud digna y de acuerdo con lo que nos merecemos como docentes y como laborales y como personas que estamos aportando para el servicio de Colombia. Mañana habrá concentración en las capitales y el miércoles marcha de faroles desde las 5 de la tarde.